Si dejas tu like en menos de un segundo, Calita volverá a subir videos diarios Pero madre mía Willy, cuánto tiempo chavales Así que dejen su like para que yo suba más videos diarios chicos Y que me active en el mundo de PKXD También les recuerdo que tienen mi canal de Minecraft en la descripción para que se vayan a suscribir Así que chicos, vamos a ver esta nueva actualización que la neta no la he visto Así que que comience este impresionante video Y la nueva actualización, sí Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de PKXD Yo soy Calita y antes de todo una meta de 1500 likes para próximo video chavales Y como estarán viendo, el Minecraft se me ve, bueno no es Minecraft El PK se me ve sumamente chido Y de hecho el Minecraft también, así que les recuerdo que se vayan a pasar por mi canal de Minecraft chicos Que el canal está creciendo bastante Y este, pues bueno, antes de todo chicos, meta de 1500 likes Y muchos se han estado preguntando el por qué he estado un poco inactivo estos días De hecho llevo como una semana que no subo videos Y es simple chicos, yo en enero no subo muchos videos Porque enero es un mes bastante, bastante malo para mi como youtuber Entonces, literalmente chicos, por alguna razón la gente no ve los videos Entonces, pues literal ni gasto el esfuerzo chicos Siento que es tonto gastar el esfuerzo en subir videos Entonces por eso, más que todo es que no he subido videos este enero Literalmente chicos, pero no piensen que yo estoy abandonando el canal Aquí estoy de vuelta chicos Así que pues bueno, aquí estoy chavales Y pues bueno, si quieren ver videos diarios También tienen videos en el canal de Minecraft Que es el canal nuevo Que la verdad está recibiendo bastante apoyo chicos Y estoy bastante, bastante feliz Pues bueno, actualización de esta cosa Que la neta no sé qué es Y la verdad no sé ni qué es Creo que es como el año nuevo lunar o algo así La verdad que el logo está bien chido El mapa está bien chido Todo está bien chido No sé dónde hay cofres secretos No sé, miren, ahí hay un cofre secreto exactamente No sé qué trae esta actualización De hecho vamos a leerla Ya sé que esta actualización salió hace unos días Pero vamos a leer más o menos qué es lo que trae esta nueva actualización Y dice así Dice marca el año nuevo lunar Ok, dice llegó el año nuevo lunar Con una nueva casa templo Una casa templo Ok, uy, esto está bien chido A ver si luego me la regalaron Dice vuelve la mascota de dragondular Imponente estilo de dragón Bla, bla, bla Ropita chicos Ok, muy bien chicos Ok, me gusta esa casa Esa casa está bien chida Vamos a ver si por casualidad me la regalaron Y este pues para estarla aprovechando el día de hoy para verla Y pues para ver todo lo que me he perdido En esta semanilla que he estado inactivo Y muchos estarán diciendo A ver, pero por qué no has subido video O sea, por qué Más que todo chicos Es por lo que les estoy diciendo Y porque Le estoy metiendo bastante ganas Al canal de Minecraft Que está creciendo bastante, bastante rápido Entonces chicos Este pues Como He literalmente agarrado Mis días de trabajo De enero Ya que pues como les digo Enero normalmente va un poquito mal Y la gente no ve mucho los videos Creo que aquello es un cofre o algo No sé, la neta Entonces este He agarrado chicos Lo que vendría siendo Uy Se prendió la luz O sea, he agarrado estos días Más que todo chicos Para lo que vendría siendo Este Meterle un poquito más de amor Al canal de Minecraft Entonces este Más que todo es eso Pero Ya me voy a estar activando Que por cierto chicos No sé si lo notaron Tenemos nueva tarjeta De video en el canal Y por eso verán ustedes El Minecraft Ya estoy con el Minecraft Estoy traumado Ustedes verán El PKXD Este Más Este Literalmente Uy ahí está el cofre Más fluido chicos Más HD Más literalmente todo Así que literalmente chicos Tenemos nueva Impresionante tarjeta de video Me he comprado una tarjeta de video Bastante, bastante buena Bastante tecnológica De hecho me costó Me costó bastante Me costó más de un mango Así que literal Este pues bueno Eso es lo importante chicos Que tenemos aquí Mira, mira Uy vamos por ese cofre chaval Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tirarnos Vamos a tirarnos A ver si lo agarramos A ver si lo agarramos Yo creo que sí Estamos más que de chill Eso 200 monedas chicos Y vamos a ver por casualidad Si me regalaron la casa lunar Porque yo esa casa La quiero eh Esta casa de De condominio chino Que está chido A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira nada más Uy que casa más linda What the fuck Podría ser esta la nueva casa Del año 2023 De nosotros Oye que chido Está esta casa A ver Tiene segundo piso O algo O solo tiene un piso A ver Ah creo que tal vez Por aquí no No Esto parece Uy O esto hubiera estado chido Si lo hubieran Ah ok Ah si tiene Si tiene Si tiene Es esta escalera Ah perro Yo pensé que me habían Literalmente dicho que no A ver, a ver, a ver Oye que Hola No, no, no Yo necesito decirle a Velatrix Que me modifique esta casa Chicos Que linda está esta casa eh Increíble chavales Me gusta mucho esta casa A ver Tenemos un cuarto por aquí Que tenemos por aquí Ok, muy bien No tenemos nada más A ver Que tenemos Por otro cuarto Chavales Que casa tan grande La verdad que Este Bastante, bastante Grandecilla A ver Por aquí tenemos otro cuarto No Pues linda Oye Muy linda esta casa eh chicos La verdad que Quien se la haya comprado Afortunado Chicos Por cierto Tengo un código ahí Este De gemas Que voy a estar regalando Seguramente mañana O en estos días Que ya me active de nuevo aquí Este Y decirle chicos Que si Efectivamente Tengo un código Creo que tengo un pase Ahí estuve viendo Que me llegaron varios mensajes De P.E.K.A. Entonces ya en estos días Me voy a estar activando Chicos Entonces para que ustedes Estén más que todo Tranquilos De que Carlita No se ha ido Chavales Yo sigo por aquí Lo que pasa es que Estoy bastante motivado Con el canal de Minecraft Entonces chicos Para que ustedes Me entiendan Más que todo Eso Vamos a ver esto Esto Uy esto se puede comprar Ah perro Traje de banana Oye esto está muy chido eh Esto está muy chido Lo vamos a dejar Para otro video chicos Mira que la verdad Está bastante Bastante bueno A ver que más tenemos Por aquí Pues bueno Lo normal Vamos a ver si hay algo En venta ahí chido Que no No me hayan dado A ver si lo podemos ver Por aquí Uy no le puedo dar A ver porque no le puedo dar A esto No me deja Uy no me deja chavales Literalmente no me deja Entrar a esta cosa De lo que vendría siendo A ver como hago para entrar Literalmente Aquí chicos No me deja darle aquí Pero bueno Pero weón A ver porque no me está dejando Entrar literalmente a la tienda A ver le doy aquí Si le doy aquí Ah ok Aquí tenemos Literalmente Bueno esto no es la tienda Miren esta es la única casa Que me falta por comprar La verdad es que no sé Si comprármela Nunca me ha gustado Pero Me la podría comprar Más adelante Miren chicos Estoy tratando de entrar aquí Y no me deja entrar A la tienda Debe ser que está bugueado Porque hoy hasta apenas Hoy actualicé La nueva actualización Esta que está Bastante bastante buena La verdad que me gusta El logo eh Me gusta muchísimo El logo El nuevo logo Color amarillo Con rojo Está súper chido Dios santo Vamos a subir Vamos a subir por aquí Y este Pues bueno chicos Yo espero que ustedes Sigan apoyando Los videos del canal Ah perro Uy esta armadura ¿Será que me la dieron? A ver Es que la verdad que Hace rato no me conecto Chicos A ver si me la dieron Efectivamente No me la Aquí está Sí, sí, sí Sí Ah perro Mira Y vuela No manches Que linda está No Esta armadura está Muy muy chida Chicos Miren y puedo frenar Y todo Ah perro Oigan Que armadura Lo único que no me gusta Es que no puedo dar vueltas así Pero aparte a eso Muy muy bien Chicos Literalmente soy un papalote Miren Literalmente vuelo No necesito Literal volver a tocar El suelo Ah perro Ok ok La verdad que Nada mal Nada mal Miren voy para arriba Voy para Ah ok Si le doy para arriba Ok si le doy para arriba Voy para arriba Y si le doy para abajo Voy para abajo Ah no manches Esto está muy muy Oye esta armadura está increíble Chicos Pero bueno Decirles que Los amo mucho chicos Que gracias a todos Por seguir aquí Y que ya esta semana Me estaré activando En el canal Así que sin más que decirles Espero que les haya gustado Este video Nos vemos en la próxima Y hasta luego Los amo Palabra secreta del día de hoy Calita volador